Iniciamos con esto. Ayer por la noche, jueves 4 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a través de un video que está mejorando su salud, que se le aplicó la prueba y dio negativo ya a COVID-19. No se reincorporará de inmediato a sus actividades. También informa que por recomendación médica todavía permanecerá algunos días en reposo. Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando del COVID. No voy a dejar de agradecer a todas, a todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todas, a todos. Así, muchas gracias de todo corazón.